En esta escuela en Kenia, los alumnos de cuarto año hacen sus deberes y entre ellos hay un estudiante a la que llaman gogo o abuela. Su nombre es Priscila Sitienei y tiene 90 años. Cuando veo niños y adolescentes que no estudian, les digo, no deberías estar en la escuela y muchas veces me dicen, ya estoy viejo, pero si yo puedo, ellos también. Quiero inspirarlos. Y cualquiera sea la actividad de los niños, gogo está presente. Ella ha sido una motivadora para todos los alumnos. Estoy muy orgulloso de ella y de lo que hacen. Gogo conoce bien a los alumnos. Siete de ellos son sus propios bisnietos. Amamos a gogo. Cuando hacemos ruido nos dice que nos callemos, dice este niño. Nos cuenta historias, agrega esta niña. Gogo, quien fue partera en el pueblo durante 65 años, es ahora delegada de su clase y transmite su conocimiento de tradiciones tribales a las generaciones futuras. Quiero decirles a los niños del mundo, especialmente a las niñas, que la educación será su mayor riqueza. Nunca deben olvidarlo. La lección que enseña Gogo con su vida es para todos. Nunca es demasiado tarde para aprender. No, tú me... No, 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 bye, bye. Bien, amiga.